¿Qué es la revolución de la revolución? Sí me dolió, porque sus ideas seguían vigentes y no me lo esperaba un día como hoy así y verdad me dolió. O sea que hemos perdido prácticamente una figura insignia, pero no hemos perdido sus ideales y su convicción. Y además un protagonismo que hay que mantener, hay que sostener sobre cualquier fisura que pueda existir o haber. Gracias a Fidel y gracias a la revolución tenemos este país que tenemos tan lindo, tan hermoso y que nadie está desamparado ni que nadie está abandonado. Esto se ha sentido en todo el mundo entero, en todo el mundo entero y las noticias las estamos recibiendo hasta de la India. Ha sido una pérdida también irreparable para muchos países que han tenido el apoyo de nuestro país, de las ideas de nuestro comandante y quizás se fortalezcan más y sigan luchando por lo que él sembró. Para mí el comandante solamente no es, siempre será mi comandante y mi Dios también, ante todo porque gracias a él he estudiado, he tenido todas mis calificaciones que tengo, gracias a la revolución y gracias por todo el sacrificio que ha hecho por ella. Era un gran pensador, tenía muy claras sus ideas, era una de las mejores mentes pensantes del siglo XXI. La repercusión ha sido de una forma internacional, es un líder indestructible, o sea aquí hay faro no tan solo para la América Latina sino para el mundo entero. Yo espero que el pueblo cubano lo haga enfrentar más eróticamente todavía y siempre con el concepto de que se nos fue, pero que siempre va a estar presente en el corazón de todos los cubanos. Somos continuadores de su legado, no histórico sino de su legado vigente. Siempre la revolución tiene un pedacito más para darle a cada cubano y eso nos enseñó nuestro comandante a través de su historia y a través de su forma de actuar con el pueblo y luchar por él. Será el hombre del siglo XX y será por muchos años en la vida quien con sus ideas, con sus principios hizo que nuestra revolución sea grande.